Bien, hace unos momentos le informé sobre el auto de formal prisión a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, ex líder del PRI en la Ciudad de México. Está acusado de trata de personas en su modalidad de explotación sexual, asociación delictuosa y publicidad engañosa. Vamos a analizar este tema y me da mucho gusto saludar a Teresa Ulloa, ex directora de la coalición contra el tráfico de mujeres y niñas en América Latina y el Caribe. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en El Financiero Bloomberg. Gracias a ustedes por la invitación. Finalmente se hace justicia en el caso Gutiérrez de la Torre y su macabra red de explotación sexual. ¿Por qué cree que tardó tanto tiempo en que se hiciera justicia? Bueno, porque se habían tejido redes de complicidad al más alto nivel político. Incluso en el propio Sen del PRI y en la Comisión de Honor y Justicia, la presidenta presentó la renuncia porque no la dejaron actuar. Pero igual pasó porque la denuncia inicial se presentó en la entonces Procuraduría General de la República y tampoco quiso actuar Murillo Karam en ese tiempo, alegando que él había tenido muchos problemas con el grupo político de Gutiérrez de la Torre y que no quería que se entendiera como que era una venganza contra él, cosa que obviamente, bueno, perdón, pero la ley es la ley. No deberíamos de haber llegado a la Fiscalía de la Ciudad de México porque hay delincuencia organizada y los únicos que pueden consignar por delincuencia organizada es la Federación, o sea, en ese tiempo Procuraduría General de la República. Tan es así que hoy lo tuvieron que consignar por un delito cercano a lo que sería el equivalente a nivel local de la delincuencia, ¿no? Y bueno, hubo gente al más alto nivel de la Jefatura de Gobierno y de la Secretaría de Gobierno que lo protegió y el actuar del Instituto Electoral dejó mucho que desear porque no lograron dilucidar nada a pesar de que recibieron testimonios de probables víctimas, ¿no? Entonces fue muy largo, aparte de que tenía también amarrada una protección judicial federal que a cada rato le daban amparos y nos obligaban a irnos a presentar recursos de revisión en el quinto tribunal colegiado en materia penal de la Ciudad de México que en innumerables ocasiones le corrigió la plana al juez 14 de distrito en materia de amparo penal en el primer circuito, o sea, en la Ciudad de México hasta que finalmente ya tuvieron que reabrir el caso en este trayecto fueron casi cinco o seis años dando la batalla jurídica hasta que por fin se logró que se reabriera la investigación y se logró finalmente la consignación y hoy ya tenemos el auto de formal prisión dictado Pues sí, un gran paso que hay que celebrar ahora, ¿qué representa para las víctimas precisamente este veredicto el auto de formal prisión? Pues es simplemente que se inicia el proceso penal y que al final de este proceso penal se puede lograr la sentencia condenatoria Hoy estamos un paso más cerca Cada paso ha costado mucho trabajo pero bueno, ahí los vamos dando Y significa, pues, no sé si seguridad porque seguramente recordarán que en la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México la entonces Procuraduría se violó el resguardo de identidad de las víctimas y andaban circulando abiertamente las identificaciones con domicilios y fotografías Tenemos que partir de que Gutiérrez de la Torre era el presidente del PRI en la ciudad pero también era el dirigente del movimiento territorial del PRI en la Ciudad de México Lo que quiere decir que aunque él esté preso junto con otras dos de sus colaboradoras que también están ya sujetas a proceso Ellas más avanzadas porque ya inclusive las víctimas declararon en esos procesos penales pues siguen teniendo mucho temor porque hay muchos integrantes de ese movimiento territorial en libertad ¿No? Y bueno Yo he pasado de todo en este caso fueron a mi oficina me denunciaron penalmente me difamaron nos balasearon nos perseguían se paraban afuera de su pobre casa en fin no ha sido nada fácil este asunto ¿No? Claro No, no y a partir de esto me gustaría reflexionar con usted pero quiero mejor precisamente que usted para que nos diga ¿Cuánto tiempo tarda para las víctimas poder subsanar este tipo de afectaciones? Pues todavía para llegar a ese punto está muy lejos ni siquiera lo hemos platicado con ellas porque bueno cuando esté sentenciado todavía tiene derecho a apelar la sentencia y una vez que haya apelado la sentencia tiene derecho a un amparo ese amparo lo puede interponer inmediatamente que que se resuelva la apelación o hasta siete años tiene de plazo para interponerlo hasta que no quede firme la sentencia no vamos con el juez de ejecución que es el que tendría la facultad de acordar la reparación integral del daño para ellas ha significado mucho se han tenido que cambiar de empleos han tenido que dejar sus estudios ha sido muy duro muy duro salen a la calle y van con sobresalto se les acerca una motocicleta y inmediatamente les da miedo también están muy pendientes de los carros que al parecer vigilan afuera de su casa y es como ocho años siete años que no han podido vivir tranquilamente y eso como lo reparamos como reponemos la tranquilidad de esas familias claro sabemos que aún hay muchos más delitos impunes de este tipo en México que falta para que se termine con este flagelo hacia la mujer bueno yo creo que el tema de la trata y de la explotación sexual no es un tema que está colocado en la agenda pública incluso hay o ha habido como intentos de legalizar la explotación sexual o la prostitución que se reconozca como trabajo y esto ha llevado a una parálisis en años anteriores localizábamos y rescatábamos aproximadamente entre 100 y 70 víctimas cada año ahora el año pasado se rescataron dos ¿no? entonces quiere decir que no se está trabajando el tema que no le interesa que no está en la agenda pública ni siquiera tenemos el programa para prevenir sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas que está contemplado en el plan de desarrollo y que hasta el momento después de tres años de este gobierno no tenemos el programa entonces pues sí hay como un vacío ¿no? tenemos esperanzas de que ahora como se firmaron acuerdos con el gobierno de Estados Unidos sobre el tema de trata pues se apuren un poquito más y se empieza a colocar el tema en la agenda precisamente en este contexto son redes que muchas veces tienen que ver con organizaciones criminales internacionales ¿qué tanto están empezando estas redes internacionales en México? Bueno sí hay y también tenemos varios cárteles involucrados ¿no? Pero en este caso específico son cárteles de cuello blanco con gente que tiene muchos intereses y que son tienen mucho poder político y también hay quienes tienen mucho poder económico ¿no? y que están metidos en este negocio de explotar mujeres pero en este caso especialmente es una vergüenza porque incluso se utilizaba parte de las prerrogativas que recibía el partido político que provienen en buena medida de los impuestos que pagan o que pagamos todas y todos los mexicanos para que se contratara a las chicas que eran explotadas por este individuo o usar ¿no? y eso es muy grave eso tiene que ver con corrupción y bueno todavía faltan dos órdenes de aprehensión de ejecutarse la de Sandra Vaca Cortés que era la secretaria particular y quien daba el visto bueno antes de que pasaran con Gutiérrez de la torre y que administraba los turnos y de Roberto Zamorano que era el tesorero y que era el que les pagaba claro pues que interesante platicar con ustedes le agradezco mucho Teresa Ulloa directora de la coalición contra el tráfico de mujeres y niñas en América Latina y el Caribe muchas gracias por estar con nosotros en el financiero Bloomberg no al contrario estamos para servirles esto apenas empieza gracias 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 a ustedes muy buenas noches enseguida cierran autopista por nevadas